Vitaly Sánchez, hay noticias en dos partes hoy. Otra vez. Chácata, la primera. Sí, ya sabemos que lanzó su tema nuevo. No, este va mejor. Es su pestaña ingobernable. ¿Cómo te lo titulé? ¿Cómo así, pestaña ingobernable? Vitaly, su pestaña caprichosa. No hablen de pestaña que me está pegando un ojo. Tíralo. Oye, qué noticia. Tú no, tú mire. Lo que dice Moisés. Tú no, tú mire. Lo que dice Moisés. No. Tú no, tú mire. Lo que dice Moisés. Tú no, tú mire. Lo que dice Moisés. Lo que dice Moisés. No, 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 no. ¿Tú sabes por qué le pasa eso, Pito? Es que esa no era la noticia, Liz. ¡Claro que no era la noticia! ¿Quién buscó esa noticia? Claro que no, porque dime una pestaña. No, la noticia es que Vitaly le llama sacoesada, Melio. ¡Claro! ¿Y por qué pone la jodida pestaña ingobernable esa? Es porque Lapito quiere que contrate a Clember para que le pegue bien esa pestaña, porque así no. La pregunta es, ¿sal molido o sal engrado? Ya que pusieron la pestaña, vamos a comentarlo. No. Simplemente, señores, se le despegó la pestaña cuando ella vio a Jessica Pereira, que llegó bellísima y ella todo de barata. Ay, no, señores. Ella no es fea. Es la pestañita. Es un pequeño despeque. ¿Tú sabes quién fue el azaroso? ¿Quién? Nuestro amigo J.Loo Production, que me mandó eso. Es así. J.Loo va a revivir haciéndole los trucos de Nueva York y así. Ya tú sabes, mi amor. Pero mira Vitaly, no le pare bola a la pestaña caprichosa, mi amor, que tú eres mucho más que una pestaña. ¡Párale bola, mi amor! A que le dijiste a Amelia Alcántara que es un saco de sal, que tienes toda la razón. Pero no tenías que decírselo. Mi amor. Sal, sal en grano. ¿Y por qué ella le llama saco de sal a Amelia? Por menos de eso, que fue lo que dijo Jelida, Amelia salió y la recontra acabó. ¿Tú crees que entonces que Amelia le respondió a verdad? Ay, es poco lo que seguro le habrá dicho. Pero saben algo, mira, Jelida, Jelida Ochen, empieza con... Tú la amas, tú la amas. Vitaly, la semana pasada, dijo que estaba en desacuerdo con que Amelia entrara a los foques, más no en la plataforma. Ok. Lo de ahora de saco de sal es que está en desacuerdo con que vaya al show del Prudential. ¿Cómo? ¿Y por qué? Espérate que Vitaly tiene sus razones, porque si ya Vitaly... Jessica la tiene harta, que le contradice todo lo que dice, y no la deja hablar, ni la deja desarrollarse. Imagínate que entra Amelia. No. Se murió. Ya se murió Vitaly. Hay que dejarla de seguridad del edificio. Dios mío. Si entra Amelia. Vitaly le dice, yo no sé para qué traen esa sal de nuevo, tanto que le gusta hablar M. ¿Cómo? Ay, muñequito de pupú. Amelia llena de odio le responde. Me gusta hablar de ti seguro. Dice, mira Vitaly Sánchez, te iba a responder, pero veo los comentarios y mejor me callo. ¡Aguántala! No, mi amor, ahí nos damos cuenta que Amelia no es tan bruta. Amelia no es tan bruta, porque si en otra ocasión pasa esto, Amelia se come con yuca a Vitaly. Pero ahora, como ella no está segura si va o no para el edificio Rojo, prefiere estar mi amor tranquilita con Vitaly. Señor, es una estrategia, porque se nota que ya lo que están ahí diciéndose para crear una situación, porque ya Amelia segurito que tiene su lugar en la plataforma de Alofobre. Pero yo vi un video donde la acabó más duro. Porque en otros tiempos, en otros tiempos, ella la había insultado, como dice el apito, y no le dijo nada. Sí, lo que pasa es que Amelia a veces es como de muy el humor, el mood en que esté. Yo la veo como una mujer muy bipolar. En el caso de Vitaly, yo creo que la trató suave, porque es verdad lo que dice Paola. Ella tiene un pie ya dentro del edificio Rojo y es posible que pase cualquier cosa. Sí, pero también. Uno no sabe si ella va para la noche, uno sabe si va para la tarde, si va para la mañana. Es más, allá la pueden meter hasta en esto en el radio, mi amor, hace farándula. Pero nada más cuando ustedes escucharon a Yulay preguntarle que en cuál de las plataformas de Alofobre ella le gustaría estar, y ella se explotó de la risa porque ella ya tiene un pie adentro y tú. A mí le dijo eso. Mi amor se rió muchísimo. Esa respuesta de Vitaly es en relación a ese comentario de arriba. Amélia Alcántara dice que las dos canciones de Vitaly no sirven, que son un disparate. Eso fue en una llamada que le hicieron en Sin Filtro y por eso es que Amélia Vitaly le respondió así. Yo no he escuchado esa llamada. Esa es la siguiente noticia, Pito. Amélia se llena de odio, llama a Sin Filtro y dice, y la arruina, le dice que aunque ella cante o se lleve 60 vestidos para el Prudential, ella no le llega ni a los talones. Al parecer el primer sueldo de Amélia este mes se lo están pagando por llamar a los programas. Sí. Y por llamar a Sin Filtro. ¡Míralo! Esa noche está preparada para que Vitaly Sánchez se la coma. Lleva nueve vestidos. Ella puede llevar 50 vestidos para que tú estés con la maldita y le canta los dos temas que no sirven para la recono de madrilla también. Y a mí no me importa esa baila. Yo lo arreglé porque yo dije que no están de nadie. Ella dice que no sirven para nada. Está peor. Peor. O sea. Pues entonces Vitaly quedó corta para lo que ella le dijo. Bueno, una acción. Trae una reacción. Trae una reacción. O sea, Vitaly realmente reaccionó ante la acción de Amélia. Vamos a estar claro. Esa noche está preparada para que Vitaly Sánchez se la coma. Lleva nueve vestidos. Ella puede llevar 50 vestidos para que tú estés con la maldita y le canta los dos temas que no sirven para la recono de madrilla también. Y a mí no me importa esa baila. Ahí estoy de acuerdo con Amélia. No es mentira. No sirven para nada. Pero entonces, ahora voy con Vitaly breve ahí mismo. ¿Por qué Vitaly que es tan frontal? Vamos a poner un ejemplo porque nosotros aquí toditos también hemos dicho que los temas no están buenos. Que hay uno que está más o menos. Mentira del diablo. Vamos a ponerte un ejemplo. Lo he dicho que los temas están espectaculares. No, porque tú eres un lampón. Y el que más me gusta es el del medio. Pero vamos a ponerte un ejemplo. Así como ella le está marchando a Amélia, ella debió marcharle a Santiago que le dijo que incluso su team no sirve, que no le apoya su canción. No es lo mismo. Se lo digo en su cara ahí en la plataforma. Ay, mi amor, yo lo mismo. Es el jefe, mi amor. Pero fíjate, fíjate lo que le dice Amélia. Ella puede, porque Robert le dice que ella va a llevar nueve vestidos a Provincial. ¿En qué momento se va a poner los nueve vestidos? No sé, porque en Italia. Pero, y Amélia lo que le dice, puede llevar 50. Y ella a mí no me va a quitar el brillo, señores. No es mentira. Vitaly tiene talento, todo lo que se quiera, le va muy bien a los foques. Pero cuando llegue Amélia, mira, si pasa Vitaly y pasa Amélia en esa alfombra, ¿para dónde tú crees que van a tirar la cámara? Mi vida. ¿Para Amélia? Recuerda una cosa, mi cielo, que las mujeres que están en el edificio rojo, en la actualidad tienen más notoriedad que la misma Amélia Alcántara. Ok, Amélia está sonando en estos días porque se está hablando del Prudential, pero incluso ni la despedida de ella del programa Fogarate sonó tanto. Yo voy a decirte algo, Vitaly. Tus enemigos son los silentes, porque Amélia por lo menos te acaba en la cara. Mira cómo se rió Caro Brito. Ay, sí, yo tenía esa pregunta. Caro y Denise. Mira cómo se rió Denise Peña. Mira, sí, qué bella está Carmencita. Sí, pero mira lo que dijo Yulay. Sigo. Mira cómo se rió Moisés Salcé. Míralo. Pero, ¿y lo que dijo Yulay? Bueno, yo dije que las canciones no servían. Mira, Yulay viene y dice, yo dije que las canciones no estaban de nada. Esta fue más fuerte porque dijo, Yulay tampoco te quiere. Y mira cómo viene Sandra Berrocal y te remata. Dicen que Amélia te dio durísimo porque tú la provocaste primero. Allí Robert Sánchez tampoco te quiere porque fue el que propició la llamada. Ahí en Sin Filtro. Qué bueno que tú saliste hace tiempo y subiste a los foques. Porque hasta Moisés no te quiere. Pero entonces... Siento que las que más la odian son Denise y Caro. Sí. Espérate, tú dijiste que subió a los foques, cuidado. ¿Subió a los foques? ¿Se te salió? Sí, yo le iba a preguntar esto. ¿Se te salió? Significa que ya va mi amor. Para allá arriba. Para allá arriba. No, no, no. Acabo de decir que Vitaly subió a los foques de Sin Filtro. No, no te digo Amélia. Usted lo dijo y usted dijo que ya no cabe ahí en Sin Filtro. Qué bueno que Vitaly subió a los foques. ¿Dónde estaba Vitaly antes? En Sin Filtro. Qué bueno que Amélia Tarkoza y Amélia subió a los foques. La que subió fue Vitaly. Porque a los foques es el programa premium de la edición roja. Ahora, yo soy Amélia y me cuido de esas mujeres. Esas mujeres son capaces de mandarle a... Vitaly y me cuido. Son capaces de mandarle a secuestrar el vestido. Para que no llegue. No, para eso lleva al nuevo. Se lo están gozando todas. Para eso lleva al nuevo. Mira, se lo están gozando todas. No, mira, yo siento que la que menos... Digo, no sé muy bien la historia, pero la que menos parece odiarla es Sandra. Porque es la que dice como que... La que menos parece odiarla es Sandra. Como que... Para lo que tú dijiste, te quedaste corta para la acabada que Amélia te está dando. En verdad, siento que Sandra es la única que como que un poquito dice... Lo que Vitaly dijo no fue tan grave. Para que Amélia la esté destazando así. Y breve, para las comparaciones de esa alfombra. Amélia puede tener el sonido que tenga. Pero recuerden que esta muchacha... ¿Qué? Wow, Vitaly. María Vitaly. Vitaly está en la plataforma número uno de esa plataforma como tal en general. Y lógicamente tiene más proyección internacional. Esa alfombra no es aquí en el patio. Es allá. Es allá. Es lo que te estoy diciendo. Es allá. En la alfombra Amélia se va a robar el show. ¿Saben por qué? Sí. Porque es muy probable que hagan algo novedoso para fuñir la paciencia. Sí, pero Vitaly es Vitaly ahora mismo allá. Esa fue la verdadera razón por la que ella se fue de la plataforma de otro. Entonces, va a ser la novedad. Pero Vitaly, ¿de qué se va a robar? Se va a robar el show. Claro. Ahora, cuando Vitaly suba a presentar en tarima, va a romper, mi amor. Y una pregúntalo. ¿Por qué la va a poner a cantar a ella? Porque me imagino que él le va del apoyo. No, que la verdad es mi batido. Debería, debería. No, esa es doña Wanda, no Vitaly. La única presentadora que va a cantar es Candy. No, pero debería, mi amor. Debería Santiago Matías darle la oportunidad a Vitaly de presentar uno o dos temas ahí. Claro, ¿verdad? Pero si le da chance de presentar uno o dos temas, le da chance de presentar todo su disco. Dame una pausa en lo que llamo a papi y le pregunto si Vitaly está para cantar. Debería subir la canción.